... ¿Qué es la alegría? La democracia es la alegría. Vamos a esto. Buenos días para todos los medios de comunicación que se han dado cita en el día de hoy. Hoy el proyecto Firo Sarnel y Mejía llegó el momento a la sindicatura que le ha invitado a todos ustedes para dar esta rueda de prensa en virtud de las decisiones tomadas por el PLD y el señalamiento de la candidatura alcalde por el municipio del Seibo. Tendremos al doctor Firo Mejía que estará con ustedes dando esta rueda de prensa y respondiendo algunas preguntas de todos los medios, tanto locales, regionales como a nivel nacional. Así que buenos días y bienvenidos. Gracias Wellington, gracias a todos los medios de comunicación por acoger a nuestro llamado. Gracias infinitamente, mi aprecio, mi cariño para cada uno de ustedes. Realmente debemos decir que el día pasado la comisión del Congreso Elector de nuestro partido de la liberación dominicana impuso como candidato a la alcaldía de este municipio del Seibo al actual incumbente lo que en mi condición de precandidato y aspirante a esa misma posición entiendo que ha sido una medida desacertada, injusta, abusiva, toda vez que ha sido el pueblo a través del trabajo que hemos venido realizando el que nos ha hecho el que nos ha puesto a ganar todos los sondeos de opinión y las encuestas que se han realizado. Sin embargo, para hacer la imposición se ha dicho que se han hecho encuestas y me gustaría saber en qué lugar de Santa Cruz del Seibo o en qué juego fue, qué se hicieron y quiénes la dieron a que su seibo. Todavía al día de hoy nosotros no la produjeron. Entonces nosotros decimos en nuestra comisión de periodistas, abogados y delegados políticos del partido en el Seibo, estamos haciendo un llamado al compañero de Andrés Medina, candidato presidencial y próximo presidente de la República Dominicana, para que se preocupe por llevar en la boleta municipal y cogresual personas que le sumen y que le ayuden a lograr su segunda victoria de manera arrolladora. Nosotros decimos que de la forma que se ha escogido al compañero de aquí, significa un retroceso y no daría al trate con lo que nosotros queremos, que es que el compañero Danilo Medina gane de manera arrolladora por segunda vez. De la forma que se está haciendo, daría al trate con resultados que no van a ser los mejores para nosotros como partido. Nosotros estamos esperanzados en que esta imposición sea reconsiderada y que el partido se aboje a realizar primarias donde sean las bases del partido las que decidan, pues no es verdad que Casanova le lleva puntos a ninguno de los que aspiramos a esta posición en el Seibo. Es todo lo contrario, él está detrás de todo. Nosotros hemos estado en el partido desde el año 1982, con lealtad, cumpliendo con todos los principios del partido. Hoy en el 2015 que aspiramos a llegar a esa posición, a la alcaldía, por la intención de seguir subiendo al pueblo, pues hemos visto clasidad y tranchado nuestras aspiraciones por esta imposición. Situación que entendemos debe ser reconsiderada, repito. Entendemos que por amiguismo y por complacer no se puede sacrificar la trayectoria de los compañeros que hemos estado toda una vida sirviéndole al partido y al pueblo para que cuando tengamos la oportunidad por una imposición nos la vengan a truncar o a quitar. Llegó el momento de un despertar y de que sean valorados todos y todas los que hemos sacrificado o nos hemos sacrificado en este partido y con esto para ayudar al pueblo. La provincia más vieja del resto necesita, en este momento, que haya un cambio de generación de pensamiento en el ayuntamiento y eso lo representa Firo Mejimo. Pido a la comisión del Congreso Elector verificar esa decisión y ponderar de nuevo y mandar a que en nuestro municipio se celebren primarias. Pues estas encuestas que dicen que hicieron, la hicieron parece en Japón, donde no conocen el trabajo que hemos realizado y la trayectoria política nuestra, además de la aceptación que tenemos en este pueblo, pues en varias ocasiones nos llamaron para decir que algunos encuestadores los tenían en casas particulares y que allí llevaban las personas, eso quiere decir que tenían a los encuestradores en algunas oportunidades encontrados. Esto sucedió en la higuera, en el cruce de Pabón y en los hoyitos, de manera que los resultados que puedan venir de encuestas que han sido amañadas no pueden ser para imponer a personas que todo el mundo sabe no tienen la aceptación ni la popularidad para ganar en el municipio del Seguro. De manera que nosotros llamamos a la reflexión, llamamos a los compañeros a que sigamos luchando para que este pueblo tenga un nuevo alcalde en el 2016. Pero llamamos también a la dirigencia nacional para que la unidad del partido se mantenga por encima de todo para que el partido de la liberación dominicana pueda mantener el gobierno. De lo contrario nos abocaremos o nos estaríamos abocando a que el partido no tenga los resultados que todos queremos y es que el compañero Danilo Medina, como su candidato, siga ahí. Muchas gracias. Piro. ¡Sé dictadura! ¡Sé dictadura! ¡Sé dictadura! ¡Sé dictadura! ¡Soy un candidato! ¡Soy un candidato! ¡Soy un candidato! Somos unos colegas abogados y estamos preparando un recurso de oposición a cualquier inscripción de candidatura del CEIBO hasta que no se cumpla con los requisitos que establece la ley electoral. ¿Crees que eso no te podría provocar problemas con la plana mayor del Partido de la Liberación Dominicana? La pregunta que la hagan en el micrófono. Bueno, es que los problemas que yo pueda tener, yo he sido un hombre que he vivido de los problemas, por eso soy abogado. Y los problemas que puedan tener es lo que tenemos que resolver en el camino. Muy bien. ¿De no alcanzar el llamado a la comisión, usted pretenderá quedarse en las filas del Partido de la Liberación Dominicana o ya tiene visto otro partido en el cual pueda promover la candidatura suya para alcalde del municipio? Mira, aunque nos han llamado y nos han propuesto de diversos partidos, dentro de ellos aliados y otros que no son aliados, la candidatura municipal, no es bien o cierto que nosotros somos leales al PLD, a nuestro partido y el trabajo que hemos venido realizando desde más de 30 años, no podemos echarlo a la bordo. De manera que nosotros echaremos el pleito dentro del PLD. Ahora, el hombre que hace la circunstancia y del momento. Doctor. ...a que nos vayamos a primaria y que si en la primaria él gana, todos trabajaríamos. De todas maneras, como el hombre que hace la circunstancia y el momento, como dije, todo lo que decimos aquí, nosotros podemos decir que lo vamos a cumplir. Vamos a trabajar por el partido, somos del partido, el equipo que me acompaña del partido y de seguro cuando el partido se aboque a buscarle la solución al conflicto, es porque ya habrá una unificación. ¿No hay horario a los resultados obtenidos por el partido de la Liberación Dominicana? El único que ha hecho encuestas ha sido el equipo nuestro. Nosotros hicimos dos encuestas, una en el mes de abril, otra en el mes de junio. La del mes de junio nos arrojó 49.5, la del mes de abril nos arrojó 40 y tanto. Y nosotros no hemos hecho nada que dé al trate con que bajemos en nuestra popularidad. No hemos hecho nada que lleve a la población a no seguir apoyándonos. Es lo contrario, lo que hemos hecho es hacer cosas que a la gente le ha gustado. En el caso de limpiar el río Soco y Seibo al inicio, en el caso de empezar a fumigar en el Seibo, y en el caso de los operativos médicos que venimos realizando campo por campo y barrio por barrio. Eso es lo que hace que sube. O sea, nosotros no hemos hecho nada que dé al trate con que podamos bajar en la secuestra. ¿Estaría en disposición de nombrar una firma encuestadora de la serie que hay en el país para presentarla, para suplir? Es lo que queremos, es lo que queremos. Que nos permitan a nosotros hacer una encuesta, que nos permitan hacer una encuesta que nosotros vamos a presentar. Ya hemos hecho tres, podemos hacer una cuarta, la podemos hacer. Pero además, yo insto a que salgan ustedes de aquí a preguntar en el pueblo si la escogencia está bien o está mal, a que salgan a los barrios a preguntar a la gente si están conformes con la escogencia. Y me atrevo a apostar que de 10, 8 le van a decir que no. Y aquí se hizo un sondeo, un programa, donde votaron 73 personas. 8 dijeron que sí, que estaban con la escogencia. 65 dijeron que no. Y son sondeos de opinión, que no son encuestas. Pero cuando 65 te dicen que no, y 8 te dicen que sí, eso hay que verificarlo. Y es al partido que le conviene la verificación ahora, porque es el PLD que ha puesto en juego el municipio del Seibo para que sigan en la ayuntamiento. ¿Cree usted que el ayuntamiento pierda la plaza? De Gerardo Casano va a ser el candidato. ¿Cree usted que pierda la plaza del ayuntamiento aquí en el Seibo de él ir a la dirección de la continuación? De lo que hemos dicho, si no se busca una solución al conflicto, de manera que la población entienda que realmente él ganó, tú puedes estar seguro que no va a ganar. Porque lamentablemente es el pueblo que ha dicho. No más. La candidatura se va a... Bueno, es que si hay convención, nosotros podemos convencionar 24 horas antes si el PLD lo quiere. Y vamos a ver quién es quién. Tiro, buen día. Buen día. Nos preocupa la situación, gracias. Nos preocupa la situación en la que se ha determinado... Yo quiero decirlo como político, porque soy lo que soy. Y como político tengo que hablar en beneficio de los intereses que yo entiendo. En estos momentos el interés principal nuestro es mantener la unidad del partido, de la liberación dominicana, que es al cual nos debemos. Pero yo quiero abundar en relación a ese compañero que ahí pusieron. El primero aspiró a senador, los números no le dieron. Después a diputados, los números no le dieron. A última hora dicen que lo señalaron hace un año y pico para la posición de alcalde y después dijo que ganaron una encuesta. Donde todo el mundo sabe que no. Hay una contradicción inclusive en el mismo compañero, porque él sabe que no tiene ahora mismo los números para ganar una certificación. Una combinación. Una combinación que me la buscó mi esposa y yo me siento muy conforme con él. El mensaje es, unidad y el PLD, que la dirigencia nacional es la que tiene que abocarse a eso por el bien del país y por el bien del partido. Pero yo quiero hacerle. Es que lo que pasa es, es que lo que pasa es, como él se muere el 7 de mayo del 2016, ya va a estar inscrito. Entonces sería el vicisílico o la vicisílica que está y para que sea de una vicisílica que va, porque eso no establece la ley. De manera que el 7 de mayo del 2016, porque dijo que va a morir, ya él va a estar inscrito. Eso es lo que yo no quiero, que después el partido se quede sin alcalde. Gracias. Bien. O sea, la alcaldía, si no que pone en juego todo lo que algo, pues cuando un partido se siente inconforme por una imposición, arrastra a la senaduría, arrastra el gobierno, arrastra a todo el mundo y lo que queremos evitar es eso. Pero, su partido... Actualmente hay un fuerte rumor que está recogiendo todas las calles del 6 de que usted sería el candidato asíndico del partido revolucionario moderno ante la salida de la familia Varela, que supuestamente seguirían a juramentar a pasar parte del gobierno. Bueno, no sabía ese poquito ahí, no. No sabía eso ahí. Me alegro de escuchar esa propuesta porque es una forma y una muestra de que estamos hablando. ¡Amen! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Comenzar a la comisión y al presidente Daniel Medina. Lo primero es a la comisión que tiene que saber muy bien a quién escoge, a quién eligen y a quién le mandan a encuestar. Eso es lo primero. Y lo segundo, el compañero Daniel Medina tiene que tratar de resolver todos los problemas internos que hay en el Partido de la Liberación antes de salir a buscar los que están afuera. Vamos a resolver a los que están dentro. Yo creo que el PLD, como PLD, es el que está en el número uno. Y ha demostrado que es una maquinaria electoral y por vez de consecuencia, que el PLD ni siquiera necesitaba alianza. El PLD como quiera ganar. Pero, hemos visto que en su movimiento, en su trabajo, en su proyecto de campaña, ha habido una participación muy activa y masiva de la juventud. En este sentido, hemos visto una reactivación de la juventud pledeísta a favor de su campaña. De no ser firme el alcalde, esta juventud que poco espacio tiene, incluso no tiene ni siquiera una cuota asignada en el PLD para una reiduría. Este relevo generacional que no se da en el PLD, ¿estaría nuevo con la imposición de una candidatura? Precisamente yo le he dicho a los jóvenes que en mí deben ver su futuro. Para cualquier posición, para cualquier cargo. Pues soy de lo que voy a los puestos, una sola vez. Eso quiere decir que los jóvenes tendrían la oportunidad en el futuro a aspirar y poder llegar. Si se queda la cosa como está, entonces va a existir lo que se llama el caudillismo. El caudillismo impide a que los jóvenes avancen. Por eso los jóvenes están conmigo, que me ven en mí, el avance de ellos también. Una pregunta, Figo. ¿En los partidos políticos se ven todo tipo de negociaciones? ¿Aceptaría a Firo Mejía Sarnelis en algún tipo de negociación alguna proposición como la vicealcaldesa que normalmente le proponen o alguna regiduría? Que la vicealcaldesa se hembra. Bueno, pero usted tiene cosas. Entonces nosotros lo que tenemos es que el problema que hay que resolver aquí es que el pueblo quede satisfecho con la escogencia que haga el PLD. Espero que me sienta aquí en este momento apoyando la precandidatura del compañero Firo Mejía. Entendiendo que es un meritorio de apoyarme porque ha vivido siempre colaborando dentro del partido. El partido ha crecido con él, con la lucha de él y la mía también, que soy un bochita, lo digo duro. Y todavía no estoy arrepentido de ser peledeísta. Pero el compañero Firo es meritorio de que se le apoye. Porque ¿por qué se le cierra la puerta a un compañero que el partido ha crecido con él y no se le da la oportunidad? Están buscando cosas que están afectando mucho al partido. Puede levantarse un remolito que nadie sepa dónde pueden caer las hojas. ¡Vamos a la pelea! 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 Agradezco a cada uno de los que están aquí, a los medios de comunicación, locales, mis compañeros, mis hermanos, mis amigos, a los compañeros de alto mayor. Muchísimas gracias. Y realmente les voy a decirles que nosotros estamos trabajando para que haya un Seibo mejor. Un pueblo que es el padre o la madre de todas las provincias del Este. Nuestra provincia, sin embargo, es la más atrasada porque no ha tenido la oportunidad de tener autoridades que se preocupen por crear un proyecto de desarrollo a corto, a mediano o a largo plazo. Que dé al trate con el desarrollo de esta provincia. Y eso es lo que queremos y por eso queremos llegar a la Ayuntamiento. De manera que agradezco infinitamente a ustedes y muchas gracias. ¡Vamos a la pelea!